Dicen todos los caleños Dicen los antioqueños en la eterna primavera Que todas las antioqueñas son mujeres de primera Por eso quiero a Colombia Mejor me quedo en Colombia Cuentan los barranquilleros allá por el rodadero Que las mujeres costeñas tienen sabor y salero Dicen los santanderenos que cuando se ponen tanga No hay como las mujeres, es un bucaramanga Por eso quiero a Colombia Mejor me quedo en Colombia Dicen los colombianos de todas las regiones Que la mujer colombiana inspira muchas canciones Yo soy quien está cantando Y vengo a decir verdad Las mujeres de Colombia Tienen mucha calidad Por eso quiero a Colombia Mejor me quedo en Colombia Por eso quiero a Colombia Colombia, Colombia, Colombia mía Mejor me quedo en Colombia Oye tú eres mi vida Por eso quiero a Colombia Sus paisajes bellos de noche y día Mejor me quedo en Colombia A San Andrés vamos a bailar reggae Por eso quiero a Colombia Y a Barranquilla en su carnaval Por eso quiero a Colombia Cartagena en coche conocerán Por eso quiero a Colombia Bajo las palmeras van a soñar Por eso quiero a Colombia A los llanos orientales voy a llevar mi casa Por eso quiero a Colombia Que los amigos encontrarán Vemos de behöver Colombia Vaya Javier Martín Vaya Javier Martín Y cuando llego yo al Chocón, mejor me quedo en Colombia, siempre tomo un rico borojo, mejor me quedo en Colombia, en buena aventura se ya bailaré, mejor me quedo en Colombia, viva la feria de Manizade, mejor me quedo en Colombia, y las orquídeas de Rebelle, mejor me quedo en Colombia, Cali, 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 cali es calidad Por eso quiero a Colombia Mejor me quedo en Colombia Por eso quiero a Colombia Mejor me quedo en Colombia